El alcalde de Darío Echeverry Serrano visitó el corregimiento La Fortuna para observar las condiciones en las que se encuentra la institución educativa donde actualmente niños y jóvenes de este corregimiento reciben clases. Estuvimos aquí cumpliendo ese compromiso, estuvimos mirando el tema de la luz, mirando el tema del transporte, mirando el tema de los containers que nos habíamos comprometido a revisarlos, estuvimos mirando también el tema del comedor, estuvimos mirando la opción de reubicar tres aulas más, estamos en ese tema, o sea, fue una reunión muy, pero muy importante y seguimos avanzando para, mientras, ya el otro año, porque este es un problema, La Fortuna, este es un problema que lleva cinco años. Mantenimiento de pintura, electricidad y áreas acondicionadas están recibiendo los containers que funcionan como aulas de clases. Esta región no es solamente para los de nuestro corregimiento, sino que aquí, muy cerquita, estamos ya en área de San Vicente, incluso en donde está la nueva sede del colegio, es en área de San Vicente, y el colegio central integral le presta servicio, en un 70% a estudiantes de San Vicente y el 30% a gente no es el corregimiento, a gente de Betulia y a gente de Sabana de Torre. Entonces, este es un colegio realmente y el nuevo colegio va a ser un colegio intermunicipal y le prestamos ese servicio a esta región tan necesitada. Se espera que en enero de 2019 se haga la entrega total del funcionamiento de la fase 1 y 2, por lo que la administración requiere de la ayuda de Ecopetrol para culminar la segunda fase, la cual tiene un valor de más de 3.600 millones de pesos.